La obra de Edward Seyte es muy conocida en todos los países árabes, por lo menos en los medios intelectuales. Yo creo que ha corroborado un planteamiento mucho más racional y justo que el de la funesta retórica árabe de acabar con, en fin, de demonizar a Israel. Y esta retórica, creo que el propio Edward Seyte decía, la retórica árabe es una de las mayores desdichas que acaecen en el mundo árabe. Esta retórica árabe de invocar a Israel como una muletilla, pero sin hacer nada en concreto en favor de él. En estos momentos, con una situación horrible de la monstruosidad, de lo que ocurre en Siria, de los trastornos que están sacudiendo la sociedad egipcia, etc., pues la obra de Edward Seyte me parece un punto de referencia indispensable para plantearnos la cuestión del problema palestino en términos racionales y que respeten, como digo, la ética internacional. Él nunca se apartó de esta línea defendiendo siempre la legalidad y en la medida de lo posible a través del diálogo, excluyendo la fuerza, solo cuando la fuerza era necesaria, como lo hubo en la primera o en la segunda intifada, pero defendiendo siempre el diálogo, el hablar con el otro. Gracias por ver el video.